Viva Jesús en nuestros corazones. Llegué desconcertado a esta comunidad de cumbres, porque no se me dijo ni por qué me cambiaban, ni para qué me cambiaban. Pero Dios tiene sus caminos y es maravilloso. Vine a Monterrey y he disfrutado como nunca a mi familia que vive aquí, o bien que se comunica por otros medios. Aquí en Monterrey la he encontrado con muchísima frecuencia. Y bendito sea Dios. Y luego no se me dijo para qué, pero yo lo inventé y comencé a visitar los colegios y las universidades para hablar de Cristo Jesús, para hablar de la salle, para hablar de la vocación religiosa. Y luego fui a Francia, fui a España, acompañado por mi hermano Jorge y obtuve muchísima información de lo que ellos hacen para la formación de su personal. Me traje toda esa riqueza y elaboré el diplomado de formación lazayista que ofrecí al personal de nuestras instituciones y muchos lo aprovecharon. Creí los destellos lazayistas que han alcanzado un gran público. Y bendito sea Dios. El hecho de estar aquí en Monterrey me ha permitido participar y ser ponente en congresos, en encuentros, en sesiones de formación, en diferentes cursos y mucha gente me ha escuchado. Y bendito sea Dios. Además, he tenido convivencias sumamente ricas con mis exalumnos de aquí de Monterrey y de otros lugares, gracias a mi estancia en este lugar. Todo esto lo resumo en unos cuantos minutos en este destello y es lo que con mucho gusto les comparto. Comunidad del Instituto Regiomontano Cumbres El 17 de junio de 2016, el hermano José Gabriel Alba Villalobos me cambió de comunidad, deseó Abregón a la Comunidad de Cumbres en Monterrey, Nuevo León. Al llegar a Monterrey no se me asignó ninguna tarea, ningún apostolado. Yo decidí en principio tres actividades. Primero, visitar los colegios y las universidades y hablar en los salones de San Juan Bautista de la Salle, de los hermanos santos, del instituto y de la vocación religiosa. Lanzar un diplomado en estudio lazayistas para el personal de las instituciones. Y tercero, crear los destellos lazayistas. El primero fue el 22 de agosto de 2016. Comunidad de Cumbres, 2016-2017. Hermano Enrique González Pérez fue nuestro excelente director de 2019 a 2021 y fue cambiado de comunidad a la Comunidad de Monclova en verano de 2022. Hermano Carlos Pérez Garnica Estuvimos en la Comunidad solo un año porque en verano de 2017 fue cambiado a la Comunidad de Hermosillo, Sonora. Hermano Alejandro Alfonso Romero Frausto fue nuestro director hasta el verano de 2018, fecha en que fue cambiado de comunidad. Hermano Ricardo Ramírez Barba Estuvimos en comunidad solo dos años. En verano de 2018 fue cambiado de comunidad. Hermano Jorge Guzmán Ramos Estuvimos en comunidad solo un año. En verano de 2017 fue cambiado de comunidad. Un servidor, Lorenzo González Quiper. Hermano Juan Estudillo López hemos estado en comunidad todos estos años. Hermano Alfredo Sánchez Navarrete Vivimos aquí en esta comunidad hasta el 29 de diciembre de 2016, día en que fue llamado por Dios nuestro Padre Bueno al cielo. El hermano Alfredo tenía 98 años. Hermano Juan José Martín del Campo y Noriega Vivimos aquí en la comunidad hasta el 21 de febrero del año 2020, día en que fue llamado por Dios nuestro Padre Bueno al cielo. El hermano Juanjo tenía 84 años. Hermano Antonio Pérez Ortiz Vivimos en comunidad hasta el 29 de diciembre de 2017, día en que fue llamado por Dios nuestro Padre Bueno al cielo. El hermano Toño tenía 68 años. Hermanos que no estuvieron en las comunidades ni en la comunidad de 2016 ni en la comunidad de 2022 porque entre tiempo fueron cambiados a otra comunidad. Son los hermanos Luis Ernesto Ochoa Abriones, Domingo de Alba Suárez, Miguel Octavio Prieto Magallanes, Ignacio Manuel Benítez de la Mora y Luis Gustavo Meléndez Guerrero. La comunidad actual 2022-2023. De pie está el hermano Arturo Dávila de León, el hermano Luis Valdivia Parada, el hermano Gerardo Dávila de León, director, el hermano José de la Torre García y el hermano Carlos Martínez Aguado. Sentados estamos un servidor, el hermano Benjamín Carabez Pedrosa, el hermano Juan Estudillo López, el hermano José Ramiro Montaño Sánchez y el hermano Genaro Magallanes Lira. Ahora, algunas de mis actividades estando aquí en la Comunidad de Cumbres. En 2016, noviembre 17-19, fui a Lima, Perú, al evento Que Aparezca la Palabra, 25 aniversario de la Pascua del hermano Noé Ceballos, hermano de las escuelas cristianas. El año siguiente, en febrero 10 y 11, participé en el Congreso Distrital de Oración en el Colegio Regiomontano Contri. Ese año, en marzo, presidí retiros cuaresbales para maestros del Regio Contri, del Regio Chepevera y de San Nicolás. En 2017, en mayo, en el Congreso de Oración, publiqué una síntesis de los temas guadalupanos que ayudan a descifrar el Código Guadalupano. ¿Por qué se apareció? ¿Cuál fue su mensaje? ¿Cómo contribuyó a la cristianización de México? ¿Qué motivó a millones de aztecas a su conversión al cristianismo? Son temas que trato en ese descifrar el Código Guadalupano. Ese año, 2017, en julio, día 4, el doctor Gerardo Guadalupe Lavalle Garcés en Cristo Muguerza me reemplazó totalmente mi cadera derecha. La señora Janet Aguilar de Flores fue mi increíble ayuda para conseguir no solo al doctor que me operara, sino que lo hiciera de inmediato. 2018, en febrero del 3 al 6, fue la cuarta asamblea distrital, el tema Misión Educativa Lasallista. En septiembre del 15 al 27, impartí un curso a los novicios de Costa Rica, invitado por el hermano Gerardo Castillo, director. Y en septiembre, impartí un curso lasallista en la Universidad Lasalle de Ciudad Victoria, invitado por su rector, el hermano Juan Roberto López González. 2019, en agosto, el lunes 5, a las 17.50, falleció Patricio, mi hermano, de manera repentina. Dios, nuestro Padre bueno, lo tenga en su gloria, junto a nuestros queridos papás, abuelitos, tíos, y tantas personas queridas. Descanse en paz. Amén. Año 2019, enero. Reuniones con los catequistas del Regio Cumbres. Octubre, en el Colegio Escandón de Ciudad Victoria, Tamaulipas, invitado por el hermano Luis Fernando Gaitán, impartí y presidí los diálogos de café. Fueron pláticas a padres de familia, ellos tomando su cafecito y galletas, y yo dirigiéndoles la palabra. 2020, enero, oración en casa de Ana Ceci Cárdenas y su esposo José Benito Irias Cheve. En febrero, trabajé el histórico de la comunidad lazayista de Guadalajara. Se lo mandé a su director, el hermano Tarcicio Larios Félix, él, muy agradecido. Del viernes 28 de febrero al domingo primero de marzo de 2020, se celebró el Congreso Nacional de la CIRM con el tema Educar la Interioridad. Yo presenté un tema trabajado en los destellos 486, 87 y 88. mi prima Mariela Peña Quiper, religiosa del Sagrado Corazón de Jesús, participó también y de manera muy brillante. Agosto del año 2020, participé en el panel IALU sobre desafíos y oportunidades de las universidades lazayistas ante la educación virtual. Noviembre del 2020, el día 28 sábado, impartimos una videoconferencia con Olga Azenet Salazar García, exvoluntaria del Salto, religiosa actual. El tema Fratelli Tutti, panel con Olga y jóvenes latinoamericanos. El viernes 4 inicié sesiones de terapia con mi sobrina muy querida Margot González Ortiz. Ella está en San Antonio, Texas, pero nos comunicamos vía satélite. El día 27 domingo inicié el retiro distrital que presidió el padre Antonio Curi, misionero del Espíritu Santo. 2021 marzo el día 4 jueves nueva reunión con exvoluntarios muy bien participada y en abril 24 sábado impartí una conferencia en el cuarto congreso de escuelas particulares de Guadalajara. Presenté mi experiencia del voluntariado del Salto. tema que fue muy bien aceptado. Yo me sentí también muy bien. María Lee Cárdenas, exvoluntaria del Salto, me acompañó y apoyó. 2021 marzo, el miércoles 10, el hermano domingo de Alba Suárez me avisó que estaba actualizando el acta constitutiva del CESLAS y me pidió mi RFC, mi CURP y copia de mi tarjeta del IFE. En mayo 11, martes, impartí conferencia a los padres de familia de los colegios La Salle de San Nicolás de los Garza. El tema fue Vida de San Juan Bautista de La Salle. En julio 9, viernes, en Gómez Palacio, cené con Fernando Llama a la Torre y su familia. El sábado 10 fue la celebración del 50 aniversario de mis exalumnos del Instituto Francés de La Laguna de su salida de tercero de preparatoria y el día siguiente 11 comí con Palmira y su familia. Ella, esposa de Juan José Martín Bringas, gran amigo mío y llamado al cielo por Dios Nuestro Señor en años anteriores. Y en la noche cené con mi gran amigo y su familia, mi amigo Jorge Estrada Atolini, exalumno del Instituto Francés de La Laguna y mi ex-scout. Noviembre 2021 Viajé a Ciudad de Obregón. Disfruté del viernes 12 al 17 de noviembre. Fue la boda de Ulises Pérez El Champi con María Gagiola. Los acompañé con gran alegría junto con Martín Mariscal y su esposa Mónica. Celebré allá mi cumpleaños 81. Gracias a Dios. Comí con el doctor Fernando Loera y Pati su esposa, papás de Diana Patricia y de Fernanda. Ellos me llevaron después a Cocorid. Pasamos frente al centro comunitario que estaba cerrado. Es la propiedad que muy amablemente la señora Beatriz Marina Burs nos cedió para establecer allí el centro comunitario. Con el doctor Fernando y su esposa fuimos después al Conti. Niñas al verme salieron a saludarme. Es la fotografía. Tres días después el 20 de noviembre 2021 Dios nuestro Padre Bueno llamó temprano hacia las nueve de la mañana al hermano Pancho José Francisco Hernández Cermeño a su reino. Concédele Señor el descanso eterno y luz para él la luz eterna. Descanse en paz. Amén. El mes siguiente el 11 sábado asistí a la colocación de las cenizas del hermano Pancho en el columbario de la Casa Central en Monterrey. Sábado 8 de enero 2022 fue el cumpleaños de Jorge mi hermano. En la foto él está con su esposa Marila y con sus bellas hijas Margot Meche y Marilita. Felicidades Jorge. Abril 2022 del 10 al 19 vivimos vivimos la misión de Semana Santa en Escobedo Nuevo León con niños niñas y sus papás. Aquí estamos en la capilla de San Miguel de Escobedo Nuevo León. Nombres de los niños que participaron en la misión de Semana Santa de 2022. De hecho participaron ellos muy activamente pero también sus papás. septiembre de 2022 19 viernes impartí una plática a los jóvenes misioneros del Centro Universitario Franco Mexicano de Monterrey de las 3 de la tarde a las 5 invitado por la maestra Luisa Hilda Alvarado ex voluntaria del Salto Pueblo Nuevo Durango. El viernes 23 celebramos la noche mexicana en el Instituto Regimontano Cumbres. Yo asistí junto con el hermano Pepe el hermano José de la Torre García. El 24 sábado comencé la búsqueda de las 77 biografías de los hermanos fallecidos en el distrito desde 1960. Octubre 2022 el viernes 21 acompañé a mi gran amigo José Roble Flores a Saltillo al taller que él impartió con el tema formación a la ciudadanía y a la política. El sábado 22 el hermano visitador Carlos Castañeda me visitó. Me pasó muchas biografías de hermanos fallecidos biografías que yo buscaba. Me pidió que escribiera artículos para la revista del distrito México Norte posteriormente elaboré artículos para revista del distrito de noviembre y diciembre 2022. 13 de noviembre de 2022 fue mi cumpleaños aniversario 82 doy gracias a Dios por guiar mis pasos y no abandonarme nunca. Estoy siempre dando gracias a Dios el Padre por todo en nombre de nuestro Señor Jesucristo. En las fotografías me encuentro celebrando mi aniversario 82 con mi familia en una de las fotos y con mi comunidad en la otra foto. Bendito sea Dios. Doy gracias a Dios por todas las oportunidades que me ha dado por acompañarme durante todos estos años para realizarme como persona y como hermano de las escuelas cristianas. Le agradezco porque soy he sido instrumento de su amor para que muchas personas sientan su presencia disfruten su presencia y se abran a su amor. bendito bendito sea Dios por tanto amor que me ha colmado durante estos 82 años y gracias a ustedes por su paciencia para seguirme en estos destellos especialmente de mi autobiografía. les deseo que tengan un muy feliz día y que sigan descubriendo y sigan estando atentos a la presencia de Dios en sus vidas que es una presencia de amor de acompañamiento de fortaleza que nos hace vencer cantidad de dificultades porque Él con nosotros podemos todo. Muy feliz día.